¿Cómo agarrar una canción bonita y volverla una caca en tan solo unos minutos? Preguntémosle a Gina Calderón. ¿Pero quién es Gina Calderón? Gina Calderón es una reconocida creadora de contenido colombiana que empezó su fama gracias a su participación en el reality show, protagonistas de nuestra tele. Luego de salir del reality, aumentó su reconocimiento por las múltiples polémicas de las que ha hecho parte. Con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentí como muy tomada y preferí irme. Que ella estuviera sentada literalmente en la mitad de la pista. Aparte de ser famosa por su contenido en redes, Gina también se destaca por tener una empresa de fajas que ella misma modela y promociona. Además de esta empresa, Gina tiene un spa de uñas en un centro comercial de Bogotá. ¿Pero por qué su nombre se ha vuelto viral estos últimos días? Esta señorita decidió hacer una versión de la música de José Luis Carrascal y la convirtió en una guaracha. Pero lo que más ha dado de hablar es la vestimenta con la que aparecen en el video musical. En la canción se escucha la voz de Gina matizada con el autotune, cantando la tradicional letra. Luego se escuchan las inigualables trompetas que les dan paso a los beats de la guaracha que la DJ baila en el video, junto a sus hermanas y un amigo, todos vestidos como trabajadoras sexuales, en una de las calles de la zona de tolerancia de Bogotá. Uno de los datos curiosos sobre el video es que contó con la participación de las hijas Calderón, sin embargo, el papá de las chicas no tenía ni idea de cómo se iban a vestir para el video musical, generando mucha preocupación en las mujeres de la familia, pues la reacción al ver a sus hijas vestidas con corsé, tangas y tacones en plena calle, tal vez no iba a ser la mejor. Aquí algunos de los comentarios más graciosos sobre el video. ¡Gracias! 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 Quiero que me dejes en los comentarios, ¿qué te pareció el nuevo video de Gina Calderón? ¡Gracias!